El Teniente de Alcalde y Delegado de Medio Ambiente, José Antonio Rojas, ha señalado que la finca La Alcaidesa es una de las joyas medioambientales del municipio, pero resulta bastante desconocida para muchos vecinos. Por eso, con estas actividades se hace que los niños pasen un buen rato, pero que también aprendan mucho sobre la naturaleza y conozcan este espacio natural, de manera que en el futuro podrán preservarlo mejor. Esta mañana de jueves ha visitado la finca a un grupo de escolares que, animados, comentaban la ilusión que les hace conocer la naturaleza. Para ver los animales. Para ver los animales, ¿no vais a hacer nada más? Y para jugar. ¿Ah, sí? Las actividades. ¿Tenéis alguna actividad que tú quieras hacer, que tú prefieras? No. ¿No lo sabes? No, nada. Hacer las actividades y jugar. ¿Y no vais a hacer algún sendero, no? Sí, a ver los animales y más. ¿Y entre las actividades yo he escuchado algo de que vaya a hacer escalada? Escalada y tiro de arco. ¿Y tú qué es lo que prefieres de eso? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Las dos. ¿Las dos? ¿Te gusta el tiro con arco? Sí, me gusta también mucho. ¿Y a nadie le gustaría el sendero? ¿No queréis ver los animales? Sí. ¿Qué animales creéis que os podéis encontrar hoy? Un conejo, un zorro, un jabalí. Yo escalar, tiro un arco, el sendero, jugar y una pila de cosas más, pero también me gustaría coger un animal. El autobús con cada uno de los grupos suele llegar sobre las nueve y media a la finca y tras recibir una serie de explicaciones de los monitores, los niños y niñas realizan un sendero guiado durante el cual desayunan. En la caminata aprenden sobre los animales, plantas y hongos típicos de la zona y se les intenta concienciar sobre la necesidad de que, cuando se vayan, el bosque no haya notado su paso. A continuación realizan las actividades de tiro con arco y escalada. La finca, propiedad de la Junta de Andalucía, es uno de los tesoros mejor guardados del municipio, con una superficie de 1.500 hectáreas de hábitat natural de gran valor ecológico, ideal para las manadas de muflones, ciervos, jabalíes, que lo habitan entre acebuches, alcornoques y pinos piñoneros.